Hoy detrás de la emoción solo quiero rock and roll No me importa lo que piensen los demás No me importa la ilusión que controla la sociedad Hoy bailando por sus sueños que pretenden encontrar Si lo tienes en tu cuerpo ya jamás lo olvidarás Todo, nadie, cuando entiendas esa extraña sensación Rock and roll, rock and roll No podrás disimular si eres fiel hijo del rock Pues lo llevas en tu sangre y en tu piel Cuando puedas escuchar su potencia y su verdad Reconoce las mentiras que no entienden los demás Y es posible que tus padres no compren la concesión Pues no entienden que se siente cuando se sigo del rock Rock and roll, rock and roll Rock and roll ¡Gracias! 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 ¡Gracias!